hola mantas como están bienvenidas de nuevo a mi canal if you're new here yo me llamo mariana y soy la manta if you're coming back thank you for coming back las quiero mucho gracias por su support y antes de que llore quiero empezar este video so este video es what's in my diaper backpack ay mi niño ya va a cumplir un año y todavía no he hecho este video but I was like you know what todavía uso un diaper backpack so vamos a hacer el video so cuando recién tuve a Messiah I was using a diaper bag que es esta which is pretty big you know and it has like a bunch of bags esta es from quarters just one view I get in a little sticker so esta tenía muchos bags aquí ambasáis adentro aquí y lego he has this little things que la mera verdad ni supa ni para que eran maybe for the stroller para que la cuelgues pero mi stroller ni siquiera está abierto de los lados pero anyway um this bag I love this bag like esta bien bonita you know it's just a natural color and like oh no me gustaba pero el problema con esta bolsa es que cuando yo salía because I would always be out by myself you know not alone pero yo cargando con el niño so this is my issue you know así me mirabas con el niño con el portabebe y con la carriola so everywhere I would walk look it tiraba todo and I was like I need to change that so then mi cuñada me regaló esta mochila for my birthday and I was like you know what I need a mochila y como no me quería comprar una nueva because I was like I already have one para que voy a gastar en otra nueva um those of you guys que les gusta hacer save money van a entender you know so this bag has helped me so so much so yo les recomendaría if you're like a mom que apenas va a tener un bebé you know it's your first time for me it was very very helpful tener una mochila because mira te voy a enseñar te la pones and that's it your hands are free esta te la pones and it's like you know and no so esta esta mas mejor como si vas a ir de viaje and like it's gonna be in the car or like you need to take extra stuff but you're not gonna be carrying around um this one's like really good for that but this one is like so in handy right the only issue with this es que no me caben muchas cosas so les voy a enseñar déjame saco todo so antes de que les diga algo más I just bought this one esta nueva mochilita that I love y sabes por qué me gusta más porque me costó cuánto crees que me costó no les voy a mentir veinte dólares it was originally forty bucks pero yo la encontré en especial en el marshall's estaba forty dollars so I was like sabes que I've been looking for a bigger one but it's always like even if they're on sale they're like twenty six dollars thirty dollars and this and that and I was like no you know I know I could get it for cheaper and look at me esperé y la encontré más barata so déjenme les quito esto because apenas la compré ayer so I'm gonna transfer everything that I have in my old backpack to my new backpack ahora que el mesaya ya está más grande ya se les voy a quitar el papel bueno que viniera dinero aquí verdad ahora que el mesaya está más grande I actually feel like I need more stuff just because like just because necesito más cosas porque está más grande you know so ay que pinche desmadre se hizo un rapidito esta me gusta porque está grande and first of all it's black so it'll match with anything that I'm wearing you know and like I don't want to get like pink backpacks because el mesaya es un hombre you know so I was going for like a blue like a navy blue like the color de la carriola or like a baby blue but esta me gustó mucho and I was like de aquí soy de aquí soy so ok ya está vacía esta es it seems like it's more for like a ver si cabe la mía oh si cabe ok ok esta les voy a enseñar tiene una bolsita aquí adentro y luego tiene the big bag of course like the backpack and then inside right here it has like two little compartments donde yo pensé que no iba a caber la mamila pero esta mamila si cabiera ahí está si cabe ok perfect so y luego ya nomás tiene aquí estas dos right these two in the front they're both bags and honestly yo entre menos bolsa tenga pues mejor porque no me voy a estar así ni buscando ni buscando you know so vamos a empezar oh and it has this little wallet attached to it which I really like because cuantas veces no me has tenido ahí en la tienda you know allí supuestamente I'm like ahorita que llegue que esté en línea para pagar voy a agarrar mi wallet so I don't have to be looking you know and it always parece que digo me voy a quedar ahí como mensa buscando todo el tiempo mientras la muchacha me cobra porque así me está cobrando and she's like ok $20.99 or whatever the price is and then I'm like ay chica hasta pongo el de esta y ando ahí viendo and I'm like oh my god you know and it takes me forever y luego empiezo a sudar porque la gente me empieza a ver y luego me pongo nerviosa y luego más nerviosa ni encuentro nada so anyway ok so les voy a enseñar let me take out everything that I have right here that I can transfer to the new one ay hasta curas tengo cuando voy a lavar ok so first things first lo más importante the lesson I always go have in my mind cuando voy a salir de la casa es wipees wipe wipees wipers what the hell wipees diapers formula bottle and water eso es lo más importante you know so aquí están las wipees ahí y luego los diapers aquí están los diapers so I just like así y los pongo aquí ok so now siempre yo le cargo a Messiah aquí en esta mochilita pues nomás cabía una un par de ropa extra because you know si tu niño no se va a mojar se va a miar se va a hacer popó se va a hacer whatever si ya es tarde y vas a salir a un party or whatever you know por lo menos algo más calientito so siempre 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 tengo que tener ropa en la pañalera always so this is the last one that was in the pañalera it looks pretty big oh y esta grande and then un onesie usually like le tengo uno o two onesies y así ok lo doble así lo pongo ahí en medio ahí está el cambio so now déjame doblor esto porque no estoy now que más the formula right estos los compré en Marshall's también and they were like ¿cuánto costaron estos? como two something or three something no más de cuatro dólares por dos so el paquetito has two containers of these y tiene ira les voy a enseñar three compartments one two three y en cada en cada debidor le tengo para seis onzas de leche so right here three scoops three scoops three scoops so ya no más en chinga lo abres lo pones en su compartment because this thing moves around the lid moves around y luego lo abres y ya no más y luego ya cuando it's empty pues ya no más lo cierras ¿sí? y quedan para otras dos so this goes in here and then the bottle siempre tengo que tener una bottle siempre 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 porque si no ¿cómo va a tomar leche? ni no que se la va a tomar de un water bottle ¿verdad? pues no so then I get one of these compro de estos bolsitas que tienen el ziplock and then pongo the gerber que le voy a dar y luego su cuchara and I just do it like that and this is for any reason que se llegara a quebrar o a caer o lo que sea no me va a manchar lo que está adentro de la mochila you know what I mean you know what I mean jellybean el messiah ya se despertó ya I know you just can hear him now deja poner esto acá enfrente para que sea rápido cuando lo cambie tu diaper lo tenga que abrir todo de la mochila ya voy mi amor I'm right here daddy es que no me mira porque estoy en el cuarto porque me vine al cuarto para que él no lo vaya despertar pero ya se despertó so no my wallet my wallet la voy a poner en esta de acá y mis llaves entonces perfect dejen regresa mantas porque me tengo que apurar porque como que sigue llorando porque no me mira so let me just finish this ya que más me falta ya tengo el gel de la de esta right here right so then compré este en el Dollar Tree ya voy mi amor es que si doesn't save me compré este en el Dollar Tree these are for dogs you know to pick up the poop but I found them in Burlington y en Burlington estaban a cuánto a cuánto estaban como 4 5 dólares and I was like no so then I went to Dollar Tree y los encontré for a dollar you know y venía el container S let me roll this so then era uno de estos you know and like it's really easy so cuando cambies al niño pongas el diaper in a bag because como me cae gordo cuando la gente cambia a sus niños a casa y luego you know they just throw the diaper like that like it stinks you know that just like you know so ya se me cago el blue y pues tengo que comprar uno black pero pues por mientras so si you just pull it so let me bring it in después tiene la de esta del tapadera lo lo cierra y ahí está you know so then this is not gonna match in my backpack no quiero que se mire fea so I'm just gonna donde lo pongo aquí si compro este black lo voy a poner aquí pero ahorita como es blue y no me gusta como se mira lo voy a conectar I'm gonna keep it inside I'm gonna keep it inside y ya nomás lo saco pongo el diaper y ya listo you know so que más caro so ya pusimos yo no sé por qué todo el día he estado pasando las ambulancias y los bomberos y no se que y no se que y todo el son dos días so ya tenemos aquí puse las wipees and the diapers and then right here I could probably put like my personal stuff like maybe tampons or whatever you know I have these so I'm just gonna put that one right there y la ropa del adentro the the change of clothes the bottle y la agua y ya todo mantas that's everything I have in my diaper bag oh sanitizer sanitizer porque cuando ando en la calle y el mesaya se hace del baño como me voy a lavar las manos you know like no sé que me llene because I'm very careful y ya me convertí en una experta después de diez meses de estar limpiando la cola al niño so sanitizer let me put the sanitizer aquí un lado de la bolsita porque that's for the restroom you know cuando cuando lo cambie ok so that's pretty much it mantas esto lo que encontré en el marshalls pero como ya voy a tener mucho espacio para poner más cosas le voy a echar como una cobijita I'm going to carry like a light little blanket and then otro par de ropa just because you always have to have more and then that's pretty much it esta mochila me va a hacer el paro porque mira me va a hacer el paro porque esta mochila ya no le cabía mucho and I really liked it I used it for a long time pero ya es hora de decirle goodbye todavía se mira buena pero it looks nicer like this not like how I used to have it you know like it would be really like that so anyway that's pretty much it that's everything that I have in my now new diaper backpack le voy a agregar un poco de cosas que no tenía antes but like I said it will just be like another change of clothes and like some socks y como una little blanket you y luego también les quería enseñar esto que agarré en el Ross se encontré en el Ross en el Marshall se encontré esta backpack for $20 y luego busqué alrededor las same backpacks encontré esa misma but in another color for like $26 so I was like me voy a la negra entonces también encontré the Kate Somerville face wash gentle face wash gentle daily wash and am este this one is like I'm trying it so no les quiero decir si sirve o no sirve you know but ya llevo como un día desde anoche y luego hoy en la mañana y luego ahorita me la volví a la cara and so far so good but I'm gonna keep trying it like more days and then I'll let you guys know si me gustó but esta I think originally it's on Sephora it's $36 or something like that and I found it at Marshalls for $15 y eso es todo lo que yo compré Manny compró unos shorts and he bought like some resistant y que más compró some underwear y ya es todo so mantas this is the end of the video you know el niño ya se cayó un ratito pero no quiero empezar a llorar otra vez y ya me tengo que ir a hacer de comer so let me know what type of videos you always want to see you know si no quieren dejar los comentarios message me que es lo que les gusta ver que es you know what do you guys like me doing and stuff and then that's pretty much it so I'll see you guys in the next video y las quiero mucho and remember don't ever change be you porque como tú no hay dos bye bye